¿Cuál es la recomendación de la Secretaría de Hacienda? En la Cámara de Diputados es que una prioridad es la movilidad no motorizada y la movilidad alternativa de transporte público, de alta tecnología y no contaminante como es el Metrobús. Porque el Metrobús es como nuestro metro tropicalizado en las condiciones de América Latina que no tiene los recursos que tuvieron en su momento los europeos para hacer cientos de kilómetros de tranvías y de trenes y una serie de cosas. Nosotros no tenemos ese recurso, pero la alternativa debe implicar que si en efecto vamos a apoyar la bicicleta, al peatón, la movilidad no motorizada, se tiene que reflejar en presupuesto. Si no, hay una frase muy clara, creo que fue de Carlos Salinas, decía que lo que no se refleja en presupuesto es demagogia. El compromiso gubernamental que no está en el presupuesto no es real. Entonces, aquí ojalá que ya los gobiernos urbanos y metropolitanos miraran a estas nuevas visiones. Nuestra parte, y yo creo que ahí estamos tratando de cumplir, es al evaluar el Fondo Metropolitano insistir, por ejemplo, en esta prioridad. No más dinero al coche, todo el dinero que se pueda a la movilidad pública, colectiva, masiva, de peatonales, no más conjuntos habitacionales lejanos, no más. Hay que llenar la ciudad, ver dónde hay que densificar, Monterrey es muy densificable. Hay que rellenar la ciudad para aprovechar esta infraestructura tan cara que tiene Monterrey, porque hay que ir kilómetros y kilómetros, y siguen aprobando. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo metropolitano, ni hay un acuerdo desde el gobierno de no más conjuntos habitacionales. Y esto implica sentarse con los desarrolladores. Siles, señores, no más. No pueden pensar ustedes solamente en un negocio de vivienda propio o del sector sin pensar en la ciudad. Nuestras ciudades ya están prácticamente destrozadas, tanto por la pobreza que se asienta donde puede, donde le dejamos un lugar, como por la propia acción de gobierno y de los empresarios, que ponen la vivienda donde quieren. Cambian el uso del suelo con una gran facilidad. ¿Cuál es el resultado con relación a la movilidad? Que cada día es más compleja, más lejana, más cara, más contaminante. Eso nadie lo calcula y nadie lo piensa. Ya no da para más. O sea, todo ocurrió y vamos a decir que ya pasó, vamos a ver cómo reconstruimos. Precios que ya son prácticamente que ya no tienen futuro, que ya son irreversibles. ¿Cómo deconstruyo 100 mil viviendas en Monterrey que están mal colocadas y las pongo en un lugar adecuado? Ya no se puede, eso ya no tiene futuro. Pero como van a venir otras 50 mil, 100 mil, 200 mil, muchas más viviendas, porque esta ciudad sigue atrayendo gente y va a seguir creciendo, le va a llegar cualquiera por ahí otro millón de habitantes. ¿Dónde los vamos a poner? ¿Cómo los vamos a mover? ¿Por qué no empezamos por ahí ya a tomar decisiones? Y ahí las organizaciones sociales, la academia, los expertos, los empresarios, deberían sentarse a tomar una decisión sobre esto para hacer que el gobierno cambie la orientación que hasta ahora ha tenido, que es la que hemos estado criticando ya por mucho tiempo.